¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En otras ocasiones hemos hablado, sin esconder desde luego nuestra admiración, de Luis Paster. Es una de las personalidades más importantes. Él y su equipo integraron uno de los grupos más valiosos, más positivos en la historia de la sociedad humana. En cuestión de unos cuantos años, el talento de personajes como el mismo Luis Paster, Jules Bordet, Emil Rue, etc., revolucionaron la medicina de manera espectacular. En muy poco tiempo desarrollaron tratamientos efectivos y vacunas efectivas contra muchas enfermedades. Nunca antes se había podido construir una vacuna a voluntad. La única vacuna utilizada a gran escala en humanos, la vacuna de la viruela, había sido descubierta por accidente. En buena medida, gracias al talento de Paster, que ciertamente no solo tenía talento científico, sino también sabía organizar a la gente que trabajaba con él. En buena medida, gracias al talento de Paster, comenzó a integrarse un equipo de investigación muy efectivo. Y llegó un momento en el que la cantidad de temas que tenían que enfrentar, el número de enfermedades contra las cuales sentían que podían hacer algo, empezó a crecer al punto de que salió casi por completo del control del mismo Paster. Paster empezó por crear un pequeño espacio para la gente que trabajaba con él, para organizarla, y le empezó a llamar, medio en broma, Instituto Paster. El éxito que tuvo este pequeño grupo fue tan espectacular que inevitablemente el sitio se convirtió en una institución de investigación de muy altos vuelos. La lista de las enfermedades que fueron caracterizadas o para las cuales fue posible desarrollar una vacuna o cuando menos un tratamiento es larguísima. Está el caso de Emil Ruh, del que hemos hablado antes, y Alexander Yersin, que descubrieron el mecanismo de acción de la bacteria que causa la difteria. Y con base en eso desarrollaron los primeros tratamientos efectivos contra la difteria, una enfermedad que mataba a veces hasta ocho de cada diez niños cuando había una epidemia. Alexander Yersin descubrió a la causa de la peste bubónica, ahora se conoce como Yersinia pestis. Albert Calmet y Camille Guerin descubrieron la forma de cultivar la bacteria de la tuberculosis y desarrollaron la primera vacuna efectiva contra la tuberculosis. No es efectiva contra todas las variedades, pero sí protege contra las variedades más comunes y por eso la tuberculosis durante mucho tiempo dejó de ser un problema de salud grave. Lo es en la actualidad como consecuencia del descontrol en el uso de antibióticos y también como consecuencia de toda la bola de sandeces que se dicen con respecto a las vacunas. En Japón, por ejemplo, prácticamente nadie se quiere vacunar contra algunas variedades de enfermedades virales, por ejemplo contra el herpes, que ahora se sabe que algunas variedades son causantes del cáncer cervicouterino. Casi nadie se quiere vacunar contra el herpes como consecuencia de las estupideces que se dicen en las redes sociales. Por eso que a las redes sociales les tenemos admiración y al mismo tiempo cierta reticencia. Es fácil presentar algo que suene creíble y la realidad es que muy poca gente parece haber desarrollado su capacidad para el pensamiento objetivo, entonces es fácil que se crea en cualquier sandez, cualquier video, cualquier texto, cualquier audio que aparezca en internet. En particular si llega a través de redes sociales de acceso rápido. Bueno, está el caso de Alfonso Laverán, ganador de un premio Nobel, por cierto. Él descubrió que algunos protozoarios son causa de enfermedades, por ejemplo la malaria, que hubo una época en la que mataba alrededor de un millón de personas al año. Eso se ha ido reduciendo rápidamente gracias al desarrollo de tratamientos efectivos, que entre otras cosas se han desarrollado en algunos casos en el Instituto Pasteur. Está el caso de Ilya Mechnikov, otro premio Nobel, otro gran cazador de microbios que aparece mencionado en el libro del mismo nombre, que es el que descubrió el papel de los glóbulos blancos, el papel básico de los glóbulos blancos. Es el descubrimiento de la causa de la poliomielitis, el descubrimiento de los bacteriófagos, que son virus que atacan a las bacterias, el descubrimiento de la causa del tifus, una enfermedad que se vuelve muy común en ambientes de pobreza o en las circunstancias terribles de una guerra. Gracias al trabajo de Charles Nichol, es que se pudo establecer la causa del tifus y gracias a eso fue posible empezar a erradicarlo casi por completo. La primera vacuna para la fiebre amarilla. Si nos seguimos, vamos a llegar incluso al virus del SIDA. Déjeme ver cuántos premios Nobel. No se le dio uno a Pasteur porque Pasteur murió antes que muriera el señor Nobel y por eso no recibió ningún premio, pero debió haber recibido como 20. Mire, el premio Nobel de Medicina de 1907, 1908, 1919, 1928, 1965, 2008. Esos son algunos de los premios Nobel que han sido ganados por personas que han trabajado en el Instituto Pasteur. Este último premio Nobel del 2008 fue a parar a una persona que tuvimos el gusto de entrevistar hace años, Luc Montagné, y también a François Varré-Sinoussi. Estas personas descubrieron al virus del SIDA. Es una institución espectacular. Y bueno, ¿por qué no se habla de ella en relación a la lucha contra COVID-19? Bueno, entre otras cosas, porque el presupuesto disponible para el desarrollo de vacunas a gran escala simplemente no llega a instituciones como el Instituto Pasteur. Ahorita quienes tienen el dinero fuerte son algunos gobiernos y algunas empresas privadas. Y desde luego las personas que quieren desarrollar estas vacunas quieren desarrollarla ellos, entre otras cosas, por la cuestión del crédito. Que, créalo o no, aquí el interés particular y el deseo de figurar juegan un papel importante. No debería ser, tratándose de una emergencia de este tipo. Bueno, el asunto es que el Instituto Pasteur no está trabajando en una vacuna. Está trabajando en tres y son bastante buenas. Esta institución que ya tiene 133 años, le voy a platicar de dos de ellas, para no alargar demasiado esto. Una de ellas, que va por muy buen camino, utiliza a un virus peligroso. Se acuerda que hemos hablado de los virus vectores, de los virus que con modificaciones genéticas pueden llevar el principio de una vacuna a las células humanas para que las células humanas empiecen a simular una infección y eso haga que el sistema inmune aprenda a defenderse contra esa infección simulada. Cuando se viene la infección de verdad, el cuerpo ya está más que preparado y se acaba el virus. Bueno, lo que han hecho estos investigadores es utilizar el virus contra el cual se desarrolló la vacuna que hasta el momento es la más confiable y efectiva de todas. Todas las vacunas, al igual que todos los medicamentos, hasta los más sencillitos, incluso hasta los remedios caseros basados en herbolaria, pueden llegar a matar. Pero no porque el principio activo de estos medicamentos o vacunas sea en sí mismo peligroso, sino porque en algunos casos el sistema inmune de algunas personas reacciona de manera inesperada y excesiva. Puede pasar si come usted camarones, si come usted nueces, son dos alergias alimenticias más o menos comunes o alimentarias, no sé cuál sería el término más apropiado, usted dígamelo por favor. Se pueden desarrollar alergias contra el ácido acetilsalicílico, que es el primer medicamento formal de la historia. La aspirina ya fue la primera pastilla con contenido curativo, cuidadosamente calculado, producido en masa. Fue el primer medicamento moderno, usted puede desarrollar alergias contra cualquier cosa. No entendemos bien a bien por qué. De hecho, el problema de COVID-19 es que la gente que enferma gravemente y a veces muere, lo hace en buena medida como consecuencia de la reacción excesiva del sistema inmune. No porque el virus destruya tantas cosas en el interior del cuerpo, que sí lo hace. El verdadero problema es la reacción excesiva del cuerpo ante la invasión del virus. Y es por eso que medicamentos como Remdesivir, si bien tienen alguna efectividad, han resultado ser poco interesantes en muchos lugares del mundo porque es un medicamento inyectable, muy caro, difícil de conseguir y que sí ayuda un poquito a los casos más avanzados de COVID-19. Es como que la mezcla de costo, accesibilidad y efecto no es la más apropiada. Y es porque lo que realmente está lastimando seriamente a los pulmones de las personas con infección seria no es el virus, sino la reacción del sistema inmune. Bueno, pero ya nos estamos perdiendo. Bueno, no nos estamos perdiendo. Estamos profundizando en distintos rincones del rollo, que es diferente. Ahora regresando al rollo principal. Algunas vacunas tienen un índice relativamente elevado de reacciones alérgicas más o menos fuertes. Ha sucedido con algunos lotes del virus, de la vacuna contra la gripe en el pasado. Y ya se empezó a entender por qué. En la década de los 70s, la década de los 80s, a veces las vacunas contra la gripe estacional producían un índice más o menos elevado de reacciones negativas. Y a lo mejor uno de cada 10 mil personas, pero como se la aplica usted a millones de personas, pues de pronto tiene muchos pacientes que tienen un cuadro clínico indeseable. Esta vacuna, la vacuna del sarampión, se le ha aplicado a miles de millones de personas desde que fue desarrollada. Y hasta ahora no se ha detectado un solo caso de reacción alérgica realmente grave contra la vacuna. Ni uno solo, en varios miles de millones de personas. Vaya, es más seguro ponerse la vacuna, pero mucho, con mucho, es más seguro ponerse la vacuna contra el sarampión, que tomar un baño en la regadera de su casa. Porque hay más probabilidad de que se resbale usted con el jabón y se rompa la nuca a que le pase algo con la vacuna contra el sarampión. Así de fácil. Entonces, si le tiene miedo a las vacunas, si le tiene miedo a la vacuna contra el sarampión, pues debe ser usted una persona que se la vive debajo de la cama, con los ojos tapados, toda la vida, porque no sabe si al momento de asomar la cabeza por debajo de la cama le vaya a pegar un meteorito en la cabeza o qué sé yo. Es un miedo irracional el miedo a las vacunas, en particular a estas vacunas. Bueno, entonces, ¿qué hicieron estos señores y señoras? Tomaron el virus del sarampión, le quitaron los genes que lo hacen peligroso, eso lo sabemos hacer desde hace ya bastante tiempo. Me refiero a la colectividad científica. Le ponen los genes que sirven para que las células que se infectan con ese virus no se mueran, pero produzcan muchas copias de la proteína de pico. Y bueno, ya se sabe usted la historia, porque ya se lo hemos platicado aquí. Esas células producen mucha proteína de pico, el sistema inmune se alarma, empieza a producir anticuerpos efectivos contra proteína de pico. Y al cabo de un ratito las células, o esas células que producen en exceso, se mueren o simplemente dejan de producir proteína de pico. Y se acaba el asunto, el cuerpo queda protegido. Bueno, se hizo esto y ya está lista la vacuna para comenzar las pruebas de nivel 1 en seres humanos. Se espera que para 2021 en algún momento se tengan los primeros resultados con 90 voluntarios sanos. Se les van a dar dos inyecciones separadas por 28 días. Y la evidencia sugiere fuertemente que esta vacuna, todavía no hay forma de demostrar lo que le voy a decir, pero la evidencia sugiere fuertemente que las personas que la reciban van a desarrollar una resistencia a largo plazo. Hay buenos motivos para creerlo. Entre otras cosas, porque las vacunas que se han utilizado, tanto experimentales como prácticas, utilizando a este virus, al virus de sarampión, como vehículo para llevar la vacuna, tienden a generar resistencia de toda la vida. No se entiende bien por qué, pero parece que tiene que ver con la forma en la que el virus del sarampión entra a las células. Parece que el tipo de alarma que despierta en el sistema inmune el virus del sarampión es especialmente apropiada para que el sistema inmune no se le olvide a qué sabe el virus durante toda la vida de la persona. Esa es una. Y ahí le va otra. ¿Se acuerda que hace tiempo platicamos de vacunas intranasales? Es decir, que en lugar de una inyección de un líquido que a lo mejor tiene que estar a no sé cuántos grados centígrados bajo cero en un sistema de cadena de frío que si se rompe la vacuna deja de funcionar y no sé qué rollo. Bueno, una de las tres vacunas que está trabajando el Instituto Pasteur, que en la actualidad también se encuentra en etapa de prueba en animales y está a punto de pasar a pruebas en seres humanos, es una vacuna que no requiere de refrigeración y que se aplica por vía nasal. Esto no solamente es una verdadera maravilla para aquellos cobardes que no les gustan las inyecciones, entre los que me encuentro y creo que hay miles de millones de personas en la misma situación. No se requiere de una persona especializada para aplicar la vacuna. Es más fácil dispersar la vacuna en la población. ¿Qué es lo que se ha logrado en las primeras pruebas en animales? Se toma el animalito, un animalito al que le pueden inyectar SARS-CoV-2 y el animalito se enferma. Bueno, se toma el animalito y le doy la vacuna intranasal. Al poco tiempo le meto una dosis fuerte de SARS-CoV-2. El virus comienza a atacar a las células, pero casi inmediatamente desaparece. Acuérdense de que hemos hablado de la famosa carga viral. La carga viral, en pocas palabras, es una medida de la concentración de virus por centímetro cúbico de sangre o por milímetro cúbico, por volumen de sangre. ¿Qué tan concentrado está el virus en la sangre? En las enfermedades virales, una célula se enferma, comienza a producir copias del virus y esas copias que no se mueven, porque acuérdense que los virus no están vivos, son más bien como ratoneras moleculares que se disparan cuando tocan a la célula apropiada. Bueno, estas ratoneras moleculares son arrastradas por los fluidos de nuestro cuerpo hasta que llegan a la sangre y comienzan a circular por el cuerpo. Mientras más células han sido atacadas y mientras más células estén produciendo virus, mayor será la concentración de virus en sangre. Entonces, una manera de medir el grado de avance de una infección viral es midiendo la concentración de virus en la sangre. Esto se hace rutinariamente, por ejemplo, para casos como el virus del SIDA. Se mide la carga viral y con base en eso el médico sabe cómo ir corrigiendo la terapia que ha convertido al SIDA de una enfermedad necesariamente mortal en un problema de salud de largo plazo. A veces el virus llega a desarrollar resistencia a los medicamentos y a final de cuentas dejan de funcionar, pero ciertamente le extienden mucho la vida a las personas y en algunos casos parece que esta resistencia puede continuar prácticamente por el resto de la vida del paciente. Es decir, no la resistencia sino la efectividad del medicamento. Pero regresando al tema, cuando usted toma una persona o un animalito, los vacuna y luego los pone en contacto con una fuente de contagio, por ejemplo, al animalito le pone la vacuna y luego lo pone en contacto con COVID-19, se lo mete directo a los pulmones en un aerosol, algunas células se infectan, esto es inevitable. Entonces comienza a aumentar la carga viral en la sangre. Pero en ese momento el sistema inmune reacciona, empieza a producir anticuerpos, empieza a atacar activamente a las células que producen el virus y en muy poco tiempo la carga viral comienza a disminuir. El sistema inmune no tiene que aprender a atacar al virus, simplemente al momento de detectar la señal de alarma se pone en actividad el sistema inmune y al cabo de pocas horas ya se está produciendo una cantidad brutal de anticuerpos y hay muchos glóbulos blancos de distintos tipos participando en la defensa coordinada contra el virus y la carga viral comienza a disminuir. Bueno, en el caso de la segunda vacuna del Instituto Pasteur, en muy poco tiempo, después de la aplicación de la dosis de SARS-CoV-2 a un animal vacunado, comienza a aparecer virus, comienza a subir la carga viral y luego empieza a caer y se reduce en un factor de más de 100.000 veces hasta que llega un punto en el que se vuelve indetectable el virus en muchos animales. Esto es punto menos que perfecto. Es la descripción de una vacuna prácticamente perfecta. Hay vacunas que sí entrenan al cuerpo a defenderse de la enfermedad, pero el cuerpo no lo hace muy bien que digamos. A veces puede tardar tiempo nuestro sistema inmune en montar una respuesta contra un agente infeccioso que ya conoce. Eso pasa, por ejemplo, con la tuberculosis. Por eso incluso la vacuna de Calmed-Guerán, miembros del Instituto Pasteur y la única vacuna realmente efectiva que hay contra la tuberculosis, incluso la gente vacunada con esta vacuna a veces puede llegar a enfermar de tuberculosis. Las vacunas ayudan a crear una protección, pero esta protección no siempre es perfecta. Bueno, pues las vacunas que funcionan mejor generalmente tienen este índice, una reducción rapidísima de la carga de agentes infecciosos en la sangre, en este caso de virus. También en el caso de esta vacuna se utilizan virus. Se utilizan virus de un grupo que se conoce como los lentivirus. Otro día platicamos de virología. Usted nos dice cuándo. Es un tema de veras bien sabroso y ahora muy actual. Bueno, en resumen, una de las instituciones más estimables en la historia de la especie humana una institución responsable por proteger la vida y la salud de casi toda la humanidad sigue trabajando activamente en el caso de COVID-19. A pesar de las severas restricciones económicas que existen, en su caso, el Instituto Pasteur sigue trabajando. Hay otro detalle más del Instituto Pasteur, independientemente de restricciones económicas que le impidan lanzar una prueba a mayor plazo. Como consecuencia de su amplia experiencia, los investigadores del Instituto Pasteur no se saltan pasos. Esto puede alargar el tiempo de desarrollo de una vacuna, pero hace mucho más preciso el proceso. Y es precisamente lo que están haciendo. Nadie sabe mejor en el mundo cómo evaluar el efecto de una vacuna a nivel fino. ¿Qué tipo de glóbulos blancos se activan después de poner una vacuna? Eso puede dar una idea de qué tanta duración va a tener la protección y qué tan efectiva va a ser. ¿Cómo cambia la concentración de cierto tipo de moléculas señalizadoras del sistema inmune cuando se ha puesto una vacuna? Eso también puede dar una idea de qué tan activa va a ser la respuesta cuando se meta un agente infeccioso al cuerpo. Ese trabajo requiere de tiempo, requiere de paciencia y requiere de talento. Ese trabajo es exactamente el que están haciendo los investigadores del Instituto Pasteur. Es reconfortante saber que el benévolo fantasma de Pasteur y de sus amigos siguen de alguna manera vigilando la salud de la sociedad humana. Así que, ánimo. Hay vacunas muy buenas, la de AstraZeneca, Universidad de Oxford, la de Moderna, etc., que ya están a punto de comenzar a ser producidas a gran escala. Y detrás de ellas, no por falta de capacidad, sino por método de trabajo, vienen muchas otras vacunas. Y algunas de las mejores mentes del mundo están detrás de estos esfuerzos. Piense, busque, por favor, hágame caso, hágame caso. Se va a entretener mucho y es una historia realmente conmovedora, poderosa. Búsquese cazadores de microbios de Paul de Cruyff y luego piense que el talento sumado de esas personas y sus sucesores están protegiéndolo a usted y a su familia momento a momento. Ayúdelos usted poniéndose la mascarilla facial, usándola de la manera correcta, respetando las reglas que establecen las autoridades de salud y conservando la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda, y Enrique Ganem, gracias.